La tasa de desempleo a nivel nacional está en 11%, sin embargo en la provincia de Colón la cifra está por encima del 12%, lo que quiere decir que actualmente más de 15.500 personas están sin trabajo. Ante esto se creó el Registro Nacional de Desempleo para Colón. Es una plataforma que funciona desde el año pasado en todo el país, pero para esta provincia se abre el espacio para ayudar a los profesionales y jóvenes a capacitarse y obtener mejores ofertas laborales. Sabemos que en Colón hay muchísimas personas profesionales, personas que ya están capacitadas y actas para el trabajo, personas que no necesitan un curso para lograr el empleo. Es por eso que en la plataforma ustedes van a ver la opción que dice, desea participar de uno de estos cursos. Si la persona pone que no quiere participar de estos cursos, de inmediato, de igual forma el Ministerio de Trabajo va a verificar esa hoja de vida, va a verificar los datos que está proporcionando esta persona y va a tratar de intermediarlos ya con los conocimientos que tiene. La idea es que la población económicamente activa pueda prepararse en otros campos laborales. Actualmente la Cámara de Comercio de la provincia anunció que en un mes tendrán nuevas plazas de empleo, pero requieren de mano de obra calificada. Necesitamos que la gente hable inglés, necesitamos que la gente tenga buen manejo de servicio al cliente, necesitamos que la gente tenga este compromiso en habilidades blandas de cómo relacionarnos con los visitantes. Para entrar al Registro Nacional de Desempleo deben acceder a www.panamadigital.gov.pa y seguir los pasos. Una vez que ingresan, se van a ir a la derecha y van a ver un botoncito que dice ingresar. Si es la primera vez que entran, se van a tener que registrar, van a entrar a trámites. Una vez que están en trámites, van a buscar Mitradel. Y van a encontrar Mitradel, Registro Nacional de Desempleo en Colón. La plataforma cambia en caso tal de que usted ingrese por lo menos discapacidad. Le va a pedir otros datos, igual si pone mantiene experiencia laboral, le va a pedir que usted ingrese datitos basiquitos de lo que era su experiencia, por ejemplo, en dónde trabajó, nombre del empleador, número de teléfono, igual, desempleo aplica, si quiere aplicar algún curso del INADE. Los cursos serán dictados por el INADE de forma presencial. Algunos tendrán una duración de tres a cuatro meses. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.